Música Guardando silencios en su gran, tratando de recortar información y evidencia Hemos tenido informe a los medios de comunicación, hemos tenido informe de que la actividad solamente está concentrada en el complodo en geriátrico sino en los hospitales a nivel nacional y para eso estamos exigiéndole y le dan necesidad a los ministerios públicos de revisar una nueva revisión de todos los hospitales donde hay concentración de enfermos, llámese adultos o menores de edad pero aquí resulta improcedente cuando el diagnóstico no consigue con las bacterias hoy la autoridad de las gadas dicen que los pacientes murieron porque ellos llevaron las bacterias de su granismo ¿Cómo se siente usted como usted? Me siento tan vergonzoso de ver cómo los países que vienen aquí a colaborar, a contribuir con la sociedad panameña y más aún con los enfermos, los muertos, que ellos son los que mandaron la medicina a nuestro país y nos envenenaron a miles de personas que no sean tan ingratos no son animales que se han muerto, son personas humanos que se han muerto personas humildes que vamos al seguro, que fuimos a buscar medicina y que mis familias se han muerto hace tiempo que no puedo ni expresar porque me acuerdo siempre de mi hermana que se ha muerto uno de los tantos que se han muerto Nos sentimos bien, requete mal No hay respuesta Estos españoles no han cerrado la puerta definitivamente en nuestro propio país ¿Cuánto tiempo tienen ustedes? Después que nos han envenenado, 5 años tenemos que estar en esta lucha envenenado Un poco de gente enferma, un poco de gente muerta Y aquí nos venían a cerrar la puerta Así como el gobierno del señor Martinelli fue recientemente a una gira por Europa, exclusivamente a España, a tratar de educar inversiones, a tratar de darle una serie de garantías a esas inversiones, también que proteja a los panameños. Y queremos ver un procedimiento firme y contundente del gobierno a través de la Cancillería panameña. Pero lo que estamos viviendo aquí en este momento de la embajada es irreprochable, es intolerante, que no podamos entregar un documento a dicha embajada y quienes nos lo prohíban, no son las normas internacionales, sino también el sistema de seguridad o el sistema policial panameño, que es lo más irónico de la vida. ¿Cuál es el contenido de la nota? ¿Puedes mostrárnosla? Sí, el contenido es haciendo un recuento histórico del momento en que presentamos la demanda en España, en la Audiencia Nacional de Barcelona, luego pasa a la sala penal, pero lo que sí queremos, el mensaje claro, es declarar a los magistrados, Ismael Moreno, de la juzgada de instrucción, a los magistrados de la sala penal, a los magistrados, Julio Diego López y Enrique López como personas no ingratas para la víctima del detenido y sobre todo para la población panameña víctima precisamente de la violación de los derechos humanos. Que se haga justicia, que se haga justicia. Miren, aquí se les perdonó que mataron a miles de indios que los tenían de carnaval para los perros que ellos trajeron. ¿Verdad? Y no pasó nada. Ahora están matando, han matado miles de personas panameñas y no ha pasado nada. Que se haga justicia, que ellos se rendiriquen ellos mismos, ¿no? Y hagan justicia. Hay gente también que no sirve nada como gobernante, porque no han hecho nada por el pueblo. Pues se ha confrontado la situación de que la embajada se rechazó recibir el documento y luego entonces pues los familiares se han expresado su descontento. De tal manera entonces que es justo que vengan aquí a expresar ese descontento y exigir que se haga justicia porque no se puede exonerar a España y su justicia de la matanza del genocidio que se causó y sigue causando aquí en Panamá. A todas luces, esta es una situación reiterada de violación a los derechos humanos, a la vida, a la seguridad, en donde participa el gobierno panameño con la caja de seguro social, el Ministerio de Salud, pero también donde participan países como es China, como es España, que definitivamente están inscritos como aquellos que procesaron ese tóxico y que llegó entonces pues al estómago de esta familia causando de la muerte y el sufrimiento a la gente. De tal manera pues que nos parece que es muy importante manifestar este desacuerdo. Y miren que es una contradicción porque el gobierno panameño de Martínez está abriendo mucho el campo para la inversión y para la atención muy especial a inversionistas aquí de España, aquí en Panamá. Y en su lugar entonces la embajada, el consulado, entonces se muestran tan finos de corazón, tan cerrados para entender y recibir entonces una simple nota de parte del Comité. Justicia, 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 justicia. ¿Qué es lo que se llama el documento? El documento está envuelto en una institución como la que estamos viviendo, pero también estamos repudiando la actitud del gobierno nacional, producto de que no ha tenido un pronunciamiento claro y contundente frente al tema de los afectados, frente al tema del expediente en España. Igual vamos a proceder contra la Cancillería en los próximos días aprendiendo una documentación que se pronuncie frente al tema este que estamos viviendo, que así como le está dando tantas oportunidades a España para que venga a invertir, la cual le protege a sus intereses, también debe proteger a los intereses de los panameños, en este caso el derecho a la vida y el derecho a la salud. ¿Quién recibió el documento y qué respuesta hubo? ¿Algún comentario? No hubo ninguna respuesta, pues la firma del consul Alberto Miranda, simplemente pues ellos lo van a recibir y esperemos pues que esto pues vamos a darlo a conocer también en la Cancillería para que ellos vean que tienen un documento y a todos los medios de comunicación pues les hemos distribuido la documentación para que tengan conocimiento de lo que estamos haciendo.